Es una rueda de prensa especial, especial por muchas cosas, especial porque la asociación imprescindible en Asturias, como son los amigos de Grau, me han pedido la cooperación como concejal de cultura para realizar una rueda de prensa donde para ellos y para Grau es muy importante la 18 semanas cultural que van a hacer y sobre todo querían hacer en Oviedo y concretamente en nuestro ayuntamiento, en la infraestructura de nuestro ayuntamiento, anunciar el Moscón de Oro Nacional Internacional del 2016 en su 24ª edición. Yo soy de Grau, lo he dicho siempre y para mí es un orgullo y por tanto como concejal y como Moscón y como asturiano pues me siento orgulloso de que en mi pueblo, de que en Asturias exista una organización de las características como hoy nos acompaña aquí la gente. Esta gente, estos vecinos asturianos y moscones, no solamente se dedican a la creación de cultura, como en palabras de Gransi, la cultura del pueblo minuto, es decir, la cultura del pueblo de Grau, sino que además tienen otra serie de actividades de otro tipo y condición. Por eso estar con ellos me recuerda una máxima y que es para mí todo un ejemplo en la vida política y en la vida social, de que a esta gente que está aquí y otra que no está, pero que durante los últimos años han ido configurando esa cultura en Grau, nada de lo que les rodea les es ajeno. Luego estamos aquí, yo comparto con ellos y para mí es un placer ofrecerles el Ayuntamiento de Oviedo, la cooperación en todos los sentidos, en ofrecerles, porque creo que es un ejemplo a seguir, no ya en nuestro municipio, sino en todo Asturias. Un agente de variada condición social e ideológica, pero que son capaces de reunirse, de establecer una red capaz de poner al municipio de Grau y a Grau en primer orden para crear premios, para crear actividades culturales. Me acompaña Claudio Menéndez de la Riera, que es el presidente de la asociación Amigos de Grau. Me acompaña Elías Fernández Peláez, que es el secretario de la asociación, aquí cayendo más a mi derecha física. A mi izquierda está José Manuel Fernández Tamargo, el responsable de las relaciones institucionales y otro de los imprescindibles, porque lleva toda la vida en esto, que es Plácido Fernández Fernández, que es el tesorero de la asociación. Así que sin más, y tenéis ahí una bibliografía para vuestro trabajo, para facilitar vuestro trabajo de la persona que Claudio va a anunciar cuál es el premio que este año se concede. Bien, muchísimas gracias Rivi y muchas gracias por cedernos este local para comodidad. Yo creo de todos los aquí presentes a los que agradecemos esa presencia y evitarles tener que viajar a Oviedo, aunque tenemos una autovía, decimos jocosamente en Grau, Oviedo ya hay un barrio de Grau. Bueno, pues que la autovía nos aproxima, ¿no? Bien, dicho esto, y agradecer al Rivi, como digo, este gesto, este detalle, nosotros en estos 26 años de existencia, decía el Rivi que esta será la vigésimo cuarta entrega de los Moscones de Oro. Los Moscones de Oro están divididos en dos sectores, dos áreas o dos premios, el premio nacional e internacional que hoy daremos cuenta aquí y el premio local. Para el premio local se abre un periodo de presentación de candidaturas entre el 2 y el 24 de mayo, se reunirá el jurado el 27 de mayo y ahí ya sabremos quién será el Moscón de Oro local, persona física, persona jurídica, entidad o institución. Ambos premios, el día 8 de octubre, sábado, se presentarán y se darán los galardones en la Capilla de los Dolores, allí en grado, para posteriormente celebrar una comida de hermandad. Previamente las autoridades locales y regionales recibirán a los galardonados en el salón de plenos del ayuntamiento. Y hoy nos toca hablar del Moscón de Oro nacional e internacional, que es potestad de la Junta Directiva que me honro en presidir. Varias son las razones que nos han llevado a sopesar este premio, este Moscón de Oro que recae en una mujer. Una mujer singular, mexicana, pero asturiana, con doble nacionalidad, la mexicana y la española. Su madre María Esther Álvarez y su padre Manuel Arias, ambos son de la pedanía de Sama de Grau. Ella es catedrático de la UNAM, que es la Universidad Nacional Autónoma de México, es filóloga, es investigadora, es editora y acaba de ganar, entre otros muchos méritos que tiene, reconocidos en toda Hispano-Iberoamérica y en Estados Unidos, acaba de ganar el premio de la Real Academia de la Lengua Española. Y me estoy refiriendo a la figura, a la persona de Beatriz Álvarez, perdón, Arias Álvarez, la cual ya hemos conectado con ella en México. Está muy contenta de haber recibido este galardón que el pueblo de Grau le otorga y paso brevemente al secretario Elías para que lea la primera parte del acta, que es la que de alguna manera le da oficialidad a esto que yo os estoy comunicando. La verdad es eso. No espero. Eso es Elías. En grado y en los locales de la Casa de la Cultura, 7 a las 20 horas del día 28 de marzo de 2016, se reúna en sesión extraordinaria la Junta Directiva de la Asociación Amigos de Grado. Acuerdos tomados. Se acuerda nombrar Moscón de Oro 2016 en subcategoría nacional e internacional a la investigadora y filóloga mexicana. Premio de la Real Academia Española 2015 con orígenes en Sábado de Grado, doña Beatriz Arias Álvarez. Por su investigación de recopilación, organización y transcripción sobre el español colonial mexicano, lo cual resumió en su obra documentos públicos y privados del siglo XVI, textos para la historia del español colonial mexicano. Una investigación archivística de gran magnitud, no sólo por la cantidad de documentos recopilados en diferentes archivos de México, España y Estados Unidos, sino porque conjunta documentos provenientes de diversos extractos sociales y diversas tradiciones discursivas. De ahí que se trata de una obra que resulta fundamental para poder entender la historia de la lengua española en América. Dicha obra comenzó a gestarse en el año 2006, viendo la luz finalmente en el 2014, y recibiendo por la misma el premio de la Real Academia Española 2015. Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión en el lugar y fecha arriba indicados. Bien, pues dicho esto, deciros que, yo no sé si Plácido ya os entregó un dossier, en el que, bien, ya tenéis en vuestro poder ese dossier, que es un poco la biografía y los trabajos que Beatriz Arias ha hecho, deciros que alrededor de los Moscones de Oro, con motivo de ese galardón que se entrega el 8 de octubre, entre el día 3 y el día 7 de esa semana de octubre, tendrá lugar, en torno a estos Moscones de Oro, la decimoctava edición de la Semana Cultural, que este año está dedicada a Cervantes, y que denominamos Semana Cervantina, en donde tenemos una serie de proyectos, entre ellos que ambos Moscones, Doña Beatriz, por un lado, más el que salga de la decisión del jurado del día 27, pues presenten o den una conferencia, habrá encuentros de lectura en el aula, de encuentros de lectura en el aula de las metáforas, presumiblemente una obra de teatro, todo ello girando en torno a la figura del cuarto centenario de Cervantes, con los dos protagonistas, Doña Beatriz Arias Álvarez y el Moscón de Oro Local, que repito, saldrá a la luz el día 27 de mayo, cuando se reúna el jurado. Yo voy a facilitaros mi teléfono, y asimismo os voy a facilitar el correo de Beatriz Arias Álvarez, porque antes de que venga Asturias, que lo hará ya a finales de septiembre, presumiblemente, alguno de vosotros quiera ponerse en contacto con ella, para que pueda transmitiros, o en fin, las impresiones de este premio recibido, os voy a facilitar su correo, y a continuación os facilito mi número de teléfono, para que el 27 de mayo, sobre las 10 de la noche, más o menos, ya sabremos cuál es el Moscón de Oro Local, y podáis, si sois tan amales, difundirlo. El correo de Beatriz Arias sería o es beatriz.arias.alvarez.gmail.com y mi teléfono es el 661-176-168 y el correo de la asociación, si queréis voy a dejar aquí encima, porque es un poco complicado de leer, voy a dejar aquí encima las tarjetas, y al marcharos, cogéis una y ahí viene también el teléfono, y, pues nada más, por nuestra parte, agradeceros vuestra presencia aquí, reiterar el agradecimiento a Sánchez, a la Rivi, a nuestro querido amigo Rivi, y, bueno, que todo salga bien, que aún seguro que será así como todos los años. Gracias. ¿Tenéis alguna pregunta o algo que hacer? Bueno, ¿cómo llegasteis a esta candidatura? Las candidaturas tienen un proceso que es el siguiente. La razón de por qué el Moscón de Oro Local lo impulsa un jurado es obvia, hasta el punto de que en ese jurado ni voz ni voto tiene ningún miembro de la Junta Directiva. Está formado por nueve personas de diferentes ámbitos sociales, el de la cultura, periodistas, artistas, plásticos, empresarios, cada año se modifica y se cambia y es ese jurado quien denomina al Moscón de Oro Local. En cambio, la complejidad del Moscón de Oro por la pregunta que me acabas de hacer. Imaginémonos que el jurado pues le da por elegir al presidente de Islandia, por decir algo, ¿no? Y entonces, claro, tienen una mecánica y una logística complicada y, por lo tanto, deberemos de estar muy al corriente de cuál sería la decisión porque a veces hemos tenido casos de Moscones de Oro de estar viviendo en Siberia o en Cuba, que hemos tenido varios Moscones de Oro de esa área y, por lo tanto, debe de estar en el ámbito de las responsabilidades de la Junta Directiva para poder garantizar que pueden venir a recoger el premio y una serie de gastos que acarrean que seamos capaces de resolver. La mecánica es muy sencilla. Cada miembro de la Junta Directiva presenta una terna de opciones. Somos cinco directivos, seis directivos, 18 opciones que se ponen encima de la mesa y empiezan a debatirse a lo largo de semanas hasta que va quedando, quedando, quedando pues un candidato que suele salir siempre al final por unanimidad. Y este es el procedimiento totalmente democrático de la Junta Directiva para sacar ese moscón de oro. Una vez que cada candidato, perdón, cada miembro de la Junta Directiva ha presentado su terna y no ha tenido a lo mejor la posibilidad de que ninguno de los tres haya salido, el que sale es propiedad, por decirlo de alguna manera, de toda la Junta Directiva. Es responsabilidad de todos y a partir de ahí a trabajar. ¿Habido muchas mujeres premiadas en la tasa de edición? Mujeres, hemos tenido a Margarita Salas, no sé, ahora mismo hemos condeado el recogido. ¿La segunda? ¿Mujeres por un lado? Sí, la asociación Mujeres por un lado. ¿Cuál es lo más? No sé si hay algo de lo más. Cruz Roja, creo, recogió la presidenta. Cruz Roja, que la presidenta Celia Álvarez recogió el premio porque los demás son... Bueno, hay muchas instituciones y entidades. Cita históricamente alguna de las personas que os acordéis o instituciones para que vean un poco el ámbito. La dimensión del premio. Es Fundación Príncipe de Asturias, Greenpeace, Médicos sin Fronteras, que fue un premio Nobel desde este premio recibido. Os voy a facilitar su correo y a continuación os facilito mi número de teléfono para que el 27 de mayo sobre las 10 de la noche más o menos ya sabremos cuál es el Moscón de Oro local y podáis, si sois tan amales, difundirlo. El correo de Beatriz Arias sería o es beatriz.arias.alvarez arroba gmail.com y mi teléfono es el 661-176-168 y el correo de la asociación si queréis voy a dejar aquí encima porque es un poco complicado de leer voy a dejar aquí encima las tarjetas y al marcharos cogéis una y ahí viene también el teléfono pues nada más por nuestra parte agradeceros vuestra presencia aquí reiterar el agradecimiento a Sánchez a la Rivi a nuestro querido amigo Rivi y bueno que todo salga bien que a buen seguro que será así como todos los años gracias tenéis alguna pregunta o algo que hacer a las candidaturas tienen un proceso que es el siguiente la razón de por qué el Moscón de Oro Local lo impulsa un jurado es obvia hasta el punto de que en ese jurado ni voz ni voto tiene ningún miembro de la Junta Directiva está formado por nueve personas de diferentes ámbitos sociales el de la cultura periodistas artistas plásticos empresarios cada año se modifica y se cambia y es ese jurado quien denomina al Moscón de Oro Local en cambio la complejidad del Moscón de Oro por la pregunta que me acabas de hacer imaginémonos que el jurado pues le da por elegir al presidente de Islandia por decir algo y entonces claro tienen una mecánica y una logística complicada y por lo tanto deberemos de estar muy al corriente de cuál sería la decisión porque a veces hemos tenido casos de moscones de oro de estar viviendo en Siberia o en Cuba que hemos tenido varios moscones de oro de esa área y por lo tanto debe de estar en el ámbito de las responsabilidades de la Junta Directiva para poder garantizar que pueden venir a recoger el premio y una serie de gastos que acarrean que seamos capaces de resolver la mecánica es muy sencilla cada miembro de la Junta Directiva presenta una terna de opciones somos cinco directivos seis directivos dieciocho opciones que se ponen encima de la mesa y empiezan a debatirse a lo largo de semanas hasta que va quedando 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 pues un candidato que suele salir siempre al final por unanimidad y este es el procedimiento totalmente democrático de la Junta Directiva para sacar ese moscón de oro una vez que cada candidato perdón cada miembro de la Junta Directiva ha presentado su terna y no ha tenido a lo mejor la posibilidad de que ninguno de los tres haya salido el que sale es propiedad por decirlo de alguna manera de toda la Junta Directiva es responsabilidad de todos y a partir de ahí a trabajar ¿Habido muchas mujeres premiadas en la tasa de edición? Mujeres hemos tenido Margarita Salas no sé ahora mismo vos conde o lo recoges la segunda ¿eh? sí la asociación Mujeres por Horrado ¿eh? ¿cuál es más? no sé si hay algo de más Cruz Roja creo Cruz Roja que la presidenta Celia Álvarez ¿eh? recogió el premio porque ¿eh? y los demás son bueno hay muchas instituciones y entidades ¿eh? cita cita históricamente alguna de las personas que os acordéis o instituciones para que vean un poco un poco el ámbito por la tradición del premio ¿eh? es Fundación Príncipe de Asturias Greenpeace Médicos sin Fronteras con un premio Nobel Sotomayor Sotomayor el pulsmarquista ¿eh? 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 el Isidoro Álvarez del Corte Inglés la obra social de Cajastur el diario La Nueva España el diario La Voz de Asturias con su centenario ya desaparecido la Cruz Roja que nos dio la medalla nos facilitó bueno nos dio nos entregó por la labor que estamos haciendo en pro de la Cruz Roja porque tenemos muchas acciones a lo largo del año entre ellas en recabar ayudas económicas o alimentos que van destinados siempre a la Cruz Roja y somos un puente entre esas necesidades y la manera de cubrir así la reina emérita doña Sofía nos entregó en Málaga la medalla de oro de la Cruz Roja Internacional hace estos dos años hay una serie de moscones de carácter internacional y nacional mucho relumbrón y son los que realmente dan categoría a los moscones de oro hay muchas entidades instituciones y personas jurídicas y personas físicas ¿el gasto de Beatriz mantiene relación de alguna manera con Grau con Sama de Grau ¿quién? Beatriz bueno y tenemos aquí a su primo carnal Olegario me estaba preguntando Fernando que si mantiene Beatriz unión con su pueblo con Sama de Grau es muy difícil que no venga una vez al año por lo menos a la hierba no viene no pero está escribiendo un libro sobre el Bable en Grau sobre el Moscón el Bable Moscón interesante siempre nos pusieron a parir porque dicen que estropeamos el diccionario incluido el del Bable está bien eso eso nos da una cierta seguridad jurídica o académica ¿alguna pregunta más? de la semana cultural yo no sé si este año hay alguna novedad se amplían las actividades si si estábamos siempre la semana cultural contempla dos conferencias que corren a cargo una del Moscón de Oro local y otra del Moscón de Oro nacional e internacional habitualmente siempre paralelamente en esa semana suele haber una exposición el año pasado fue el centenario de la Real Federación de Fútbol del Principado de Asturias y hubo una exposición de esos 100 años extraordinaria una plástica y una historia realmente importante no ya desde el punto de vista deportivo sino desde el punto de vista social que es lo más importante histórico correcto y este año pues pretendemos que esas lógicamente conferencias se perpetúen sigan y estamos viendo la posibilidad de ante la ausencia de un teatro que es una de las reivindicaciones de esta asociación muy fuerte en la que estamos muy metidos de conseguir un auditorio que es una equipación imprescindible para la villa y el consejo de grado uno de los problemas que tenemos es donde podemos precisamente hacer teatro o hacer cine para que la juventud no tenga o tenga otras salidas que el botellón o la discoteca y entonces estamos buscando un lugar y si lo encontramos pues tendremos teatro cervantino en esta semana cultural y después habrá el encuentro en el aula de las metáforas de lectura en donde estará Beatriz Arias y donde habrá gente de prestigio de la universidad española y asturiana o vetense en donde bueno pues habrá un encuentro de por lo tanto va a ser una semana entre el tres que es la presentación de la semana cultural lunes a las siete y media de la tarde y el viernes día siete discurrir con todos esos temas porque ocho ya estamos inmersos en plena ceremonia de los muscolas señor ¿Alguna pregunta más? Nada pues nada agradeceros en el nombre de todos pues vuestra amabilidad y por qué no y vuestra ternura por estar aquí con nosotros ¿vale? Muchas gracias Gracias